En una conferencia de prensa acompañada de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, la presidenta de Antel, Carolina Cose, anunció el nuevo proyecto para el cilindro municipal. Según dijo la jerarca, el Antel Arena servirá para espectáculos deportivos y culturales y contará con la mejor tecnología de telecomunicaciones. Antel invertirá totalmente los 40 millones de dólares para el nuevo escenario cultural y deportivo. Antel no se endeuda, usa los propios recursos que genera y Antel es de todos los uruguayos, así que en cualquier cosa que hacemos estamos usando el dinero de todos nosotros. Cuando hacemos la inversión en fibra óptica, la inversión en cuarta generación, cuando llevamos adelante un proyecto con la educación primaria o secundaria, estamos usando el dinero de la empresa que es de todos los uruguayos. Y como yo les decía, este es un proyecto que forma parte de las telecomunicaciones modernas. Alcanza con ver más de 100 ejemplos en el mundo, en todo el mundo, no solo en el mundo desarrollado, de arenas de este tipo que son de empresas de telecomunicaciones. Eso ya casi no requiere explicación, es como obvio. Por su parte, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, anunció que se enviará a la Junta Departamental el proyecto de acuerdo entre la comuna y Antel para que sea aprobado por los ediles. Posteriormente se llamará a un concurso de ideas dos meses después de la aprobación en la Junta. Allí se seleccionarán primero cinco proyectos, de los cuales uno será el ganador. La concesión a Antel del nuevo estadio multipropósito será por 30 años. Realizar una inversión en el cilindro no es realizar una inversión para Montevideo. No, totalmente. Es realizar una inversión para el país. Así lo vieron todos los uruguayos cuando se cayó el techo del cilindro. Para todos los uruguayos tenía una significación, más allá de lo que significa como espacio en el territorio de Montevideo. El cilindro municipal se destruyó en octubre de 2010 por un incendio que provocó la caída del techo y arruinó todas las instalaciones.